Antes de comenzar con este video me gustaría agradecer a todas esas personas que han seguido mi canal durante todos estos meses A esas personas de esos países que más han visto mis videos realmente, que se los agradezco demasiado A personas de Perú, Colombia, Argentina, Bolivia, Ecuador, Chile y también México por ser las personas que más han visto mis videos Muchas gracias a todos ellos por eso Y también un saludo y un gracias a aquellas personas que siempre comentan mis videos Y que sobre todo se han suscrito últimamente Realmente muchas gracias por su apoyo, realmente no sabría cómo agradecerla Y bueno, aquí estamos en otro video Y bueno, ahora que también es un nuevo inicio de año, hace como dos semanas Quería darle estas gracias, espero que les guste el video Alerta, en este video hablaremos sobre una de las imágenes filtradas que inevitablemente vimos Es una imagen que se me pareció interesante, que hace mucho salió Y bueno, ahora hablaremos sobre ella No hemos leído la Biblia, ni hemos visto trailers filtrados, ni guiones No hemos leído nada, ni visto nada de eso Solamente que es una de las pocas imágenes que inevitablemente vimos Y se nos pareció interesante analizarla No la mostraremos en este video, pero hablaremos y teorizaremos de ella Como tal, estás en tu derecho de retirarte de este video Si no quieres verlo, puedes retirarte, o sea, si te piensas que es inapropiado Como tal, no daremos spoiler de nada, solamente teorizaremos de esa imagen Y no la mostraremos Es algo que quiero que sepas Durante millones de años, los Kwamis Han existido dentro del universo Lo cual, al llegar a la tierra, fueron encerrados en esas joyas mágicas llamadas Miraculous De esa forma, los humanos pudieron protegerse de ellos Y por supuesto, usarlos a su favor Los héroes humanos le arrebataron la libertad a los Kwamis Les arrebataron su poder Los hicieron esclavos de ellos mismos Lo cual, los hace seres crueles Y seres que no conocen su verdadero poder Lo que, pero realmente, ellos no saben Kwamis son seres mucho más poderosos de lo que parecen Su poder va más allá de ellos Capaces de destruir, incluso planetas, enteros Y devastarlo todo El poder de los Kwamis es mucho más que eso Es un poder celestial Es un poder único Que ha existido durante millones y millones de años Como tal Entonces, su verdadero poder Apenas estamos viendo una pequeña pista de ello Un ejemplo muy claro de eso Es que quiero que recuerdes muy bien ese capítulo Donde Tiki fue capaz De crear una gran galleta Que incluso fue capaz de destruir Toda una ciudad Y simplemente con su imaginación Simplemente Con ese poder Al igual que Plaga Simplemente con un poco de una pizca de ese poder Era capaz de destruir casi todo París O incluso Extinguir a dinosaurios Lo que significa Que el poder de los Kwamis Es un poder ilimitado Y terrorífico Pero antes de continuar con esto Quiero Mi amigo CatBlanc021 Dará Unas pequeñas palabras A los Kwamis Y lo que significan como tal Esa palabra Que significa Kwami Así que bueno Démosle la bienvenida A CatBlanc En mi canal Y muchas gracias por estar aquí Hola ¿Cómo están? Bueno Me da gusto Estar en este canal Gracias por haberme invitado Para hacer esta colaboración Porque realmente Lo que se viene Es un tema muy muy interesante A continuación Hablaremos sobre el tema De los Kwamis Si los Kwamis Son dioses O cuestiones Así por el estilo Kami ¿Qué es Kami? Kami en japonés Significa Dios Entonces para Date el contexto Y la explicación Para que entiendan En fin Sabremos que los Kwamis Son criaturas cuánticas Que sabremos que En la mitilovía de la serie Dicen Que esas criaturas Se vivieron por primera vez Gracias a unos objetos Perdón Unos objetos Que se llaman Meáculos Que son joyas Que gracias a esas joyas Los humanos Tuvieron contacto Por primera vez Con estas criaturas Y gracias a esas criaturas Pero utiliza Su misma esencia Su mismo Cualpo Puedo decir cuántico Porque Nosotros sabemos Cuando un portador Puede invocar su puré Vemos que literalmente El espíritu Por la esencia Queda en el cuerpo Del ser humano Por eso Miren si son portadores Que utilizan Esos miláculos Pero tenemos Que irnos más 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 atrás Que realmente ¿Qué son? Podemos decir En primer lugar Que los Kwamis Son criaturas Mágicas Obviamente Si ya No podemos saber eso Son criaturas cuánticas De Podemos decir Que vienen De otra dimensión Podemos decir algo Estoy confirmándolo aquí Podemos decir algo Porque sabemos Que los Kwamis Vienen del espacio Que son Cosas cósmicas Que dice Que es un concepto A trato Puede cada concepto Que representa A ese Kwamis Podemos decir El cómic Que representa El agua O que representa El fuego O que representa La inteligencia O que representa La magia O cuestiones De buen estilo Entonces Aquí una entra La palabra Kami Que nosotros Sabremos Que la palabra Kami Lo que han visto Animes Saben lo que estoy Hablando aquí Que Kami Significa Dios Porque aquí dice Kami Es la palabra En japonés Para aquellas Entidades Que son Adobadas En el Sintuismo Sintuismo Están hablando Sobre Cosas Creencias Pues Hay gente Que creen En las cosas De Esos dioses Pues Paganos Pero Tenemos que Darte Todo este Contexto Para que Puedas Entender Lo que Significa Kami Kami Sama Porque son Dioses Eso es lo que Yo puedo decir Que los Kuami Literalmente Son Entidades Pequeñas Que son Dioses Y tienen Esas formas Pequeñas Para poder Controlar Todos sus Fuerzas O para Canalizar La fuerza O para Canalizar El poder Que tiene Eso es lo que Yo Me baso Y pienso Que si lo son Porque si Recordamos El especial De Shangai Si recordamos A Men Ching Por fin Menciono Muy bien El nombre De ese Kuami Si recordamos Que esa Estuata Se transformó En un Ser Místico Pues Que sabremos Que la Estuata Tenía su Cuerpo Literalmente Grande Era como Robótico Pero Era una Entidad Que Cuando Ya perdió Su forma Jolinal Y se Transformó En una Criatura Pequeñita Y una Criatura Tierna Pero Realmente Su Banda De la Forma Era la Estuata Grande Que Cuarto Solamente Tomó La Forma De ese Ser Pequeño Para Tener Más Como Le Explico Tiene Más Controles O Probablemente Solamente Tomó La Forma Pequeña Para Que No Lo Vean Fácilmente Que Sea Algo Más Difícil De Ver Eso Lo Porque Este Vídeo No Venimos A Traer Ni Spoiler Ilegal Ni Nada Solo Tengo que Tener En Claro Que Al Final De La Temporada Vamos A ver Los Verdad Los Colos Tiki Plaga Ya Solamente Digo Eso Ya Y Normalmente Otra Cosa Que También Quiero Diciendo A Ustedes También Es Que Si Los Kuamis No Solamente Estoy Hablando De Tiki Plaga Hablo General De Todos Los Kuamis De Todo De La Creación Destrucción De Capacidades Y Poderes Porque Sabremos Que Cada Una De Otras Creaturas O Entidades Tienen La Capacidad Y El Poder Para Destruir El Mismo Planeta Si Lo Desea Ok Eso Que Puedo Decir A Ustedes Ustedes Saben Que Plaga Tiene El Poder De La Destrucción Si A L Le Da Gana Puede Destruir El Hipótesis Mías Y Bueno Ya No Tengo Nada Que Más Decir Gracias Por Haberme Invitado A Tu Canal Me Gusto Estar Aquí Contigo Hablando Sobre Otros Temas Muy Interesantes Sobre Los Kuamis Que Realmente Los Kuamis Son Dioses Lo Digo Yo En Mi Postura No Se Como Opinen Los Demás Pero Es Mi Postura Que Yo Pienso Que Son Los Kuamis Y Que Para Mi Representa Los Kuamis Que También Tengo Que Dicir A Usted También Que Los Kuamis Son Espíritus Obviamente El Concepto Que Gracias A Las Joyas Se Lograron A Ver Y Por Eso Tuvimos El Contato Con Los Ser Humanos Y Por Eso Los Humanos Han Utilizado Esas Joyas Para El Bien Común O Otra Utilizado Para El Mal Común Igualmente Como Sabremos Kuamis Son Dioses Que Llegaron A La Tierra Hace Millones Y Millones De Años Como Tal Es Por Ello Que No Recuerda Nada De Lo Que Pasó Nada De Lo Que Hicieron En Esos Otros Mundos En Realidad Creo Que El Pasado De Los Kuamis Es Algo Mucho Más Oscuro Que Hacían De Ellos Como Tal Viendo Como Realmente Arruinaban Su Vida Simplemente Viajando Y Paseándose Entre Ellos Pero Al Llegar A La Tierra Un Humano Los Encerró O Algo Hizo Que Perdieran Sus Recuerdos Su Memoria Lo Cual Hace Que Olviden Realmente Su Poder Realmente Lo Que Son Todo Lo Que Pasó Sobre Ellos Los Kuamis Son Más Que Eso Son Más Que Unas Simples Creaturas Sino Ofensivas Son Seres Que Llegaron Hace Millones De Años Y Que Como Tal Gracias A Los Humanos Sus Memorias Fueron Borradas Y Olvidados De Este Mundo Es Por ello Que Cuando Tiki Utiliza Ese Poder Se Muestra Su Verdadero Ser Se Muestra Su Verdadero Aspecto Ya Que Fue Suprimido Por Culpa De Los Cosas Devastadoras Porque No Saben Controlarlo Por Culpa De Que Están Encerrados En Ese Cuerpo Inofensivo Que No Vale La Pena Que Para Ellos Es Inútil Es Por Ello Que Su Poder Es Muy Grande Es Inimitado Es Por Ello Que Cuando Nos Muestren Su Verdadero Poder Mediante Esa Imagen Que Se Reveló Nos Mostraran El Verdadero Poder Incluso Necesario Usar El Poder Absoluto O Tal Vez Si Pero Cuando Realmente Utilizas El Poder Absoluto Obtendrás Ese Poder Y Se Nos Mostrará Su Verdadera Apariencia Es Algo Que Mismo Yo Mismo Me Pregunto Es Siga Con Vida O Nathalie O Incluso Cualquier Otro Personaje Pero El Momento De Regresar A Su Forma Original En Ese Momento No Podrán Recordar Nada Ya Que Es Un Poder Que No Pueden Controlar Por Culpa Del Ser Humano Por Culpa Del Hombre Por ello Los Kwamis Son Creaturas Que No Saben Usar Bien Esas Habilidades Que Necesitan De Alguien Más Por Todo Eso Que A pesar De Que Llegaran A Usar Su Poder O Retener Es Recuerdos Por Un Momento No Podrán Usar Su Poder Tan Seguido Por Culpa De Que Lo Que Hizo El Ser Humano Tardará Mucho En Que Se Rebele Realmente Su Verdadero Poder Es Por ello Que Te Digo Todo Esto Por Culpa Del Hombre Los Kwamis No Podrán Usar Todo Su Poder Durante Mucho Mucho Tiempo Y Para Tener Ternuevo Sus Recuerdos Tendrán Que Esperar Mucho Más Tiempo Así Que Por Ello Ha Sido Suprimido Durante Miles De Años En La Tierra No Han Nido Al Espacio Y Han Mostrado Realmente Lo Que Son Esos Recuerdos Que Los Llevan A Todo Esto Tal Vez Dentro De Su Mente Existe Algún Otro Que Otro Recuerdo Que Realmente Haga Que Digan Esto Pasó Y Esto Pasó Pero Como Tal No Recuerden Realmente Lo Que Son Solamente Recuerden Que Tienen Millones Y Millones De Años Billones De Años Luz Existiendo Desde Que Se Creó Todo Pero En Realidad No Existe No Recuerdan Su Verdadero Ser Su Verdadero Cuerpo Solamente De Vez En Cuando Cuando Salen Puede Ser Que Hay Uno Que Otro Recuerdo Cuando Realmente Utilicen El Poder Absoluto Por Eso Recuerdan Una Gran Parte De Ellos Es Un Ejemplo Claro Como Dicen Mi Amigo Cat Blanc Meishi Meishi Al Parecer Es Un Kwami Pero Como Tal Pudo Liberarse De Su Forma Original Es Como Una Es Otro Ser Como Un Relix O Un Especie De Ángel O Dios O Criatura Por ello Puede Recordar Lo Que Es Pero Como Tal Los Kwamis No Porque No Han Podido Liberarse De Siga Sido Suprimido Y Por Ello No Recuerde Todo Exactamente Pero Puede Ser Que Gracias A Que Es Un Protector Recuerde Mucho Más Que Los Kwamis Y Pueda Controlar Más Su Poder Es Por Pero Bueno Al Final Dime Que Piensas De Esto Piensas Que Los Kwamis Realmente Son Dioses Son Seres Que Al Final No Recuerdan Exactamente Lo Que Son Y Que Son Mucho Más Que Algo Que Simples Criaturas Inferiores Que Así Los Consideran Muchos Seres Humanos Y Que Realmente Son Criaturas Muy Poderosas Que Realmente Su Aspecto No Te Engañe Y No Son Criaturas Inofensivas Son Criaturas Con Gran Poder Realmente Muchos Los Consideran Como Criaturas Inferiores Criaturas Que No Valen Nada Pero Muchos Realmente Respetan Su Poder Y Es Porque Realmente Su Poder Es Inimaginable Es Por Ello Que No Quieren Que Sepan De Las Pociones Ni Nada De De Ellos Por Eso Por Todo Aquello Porque Saben Que Si Saben Sobre Sus Recetas Ellos Mismos Podrán Respetar Su Poder Y Sabrán Que Todo Será Al Carajo Pero Bueno Como te Digo Déjame Saber Que Piensas Si Tu Video Te Por Estar Aquí Calaborando Conmigo Muchas Gracias Amigo Vayan Y Visiten Su Canal Realmente También Merece Mucho Apoyo Y Bueno También Muchas Gracias A Toda Esa Gente Que Me Apoyado Igual Como Dije Al Me Gusto Mucho Hacer El Video Bueno Espero Que Les Ha Gustado Y Que Comenten Realmente Que Les Pareció